Hola amigos, hermanazos carnales, estamos de vuelta para hablar de Raúl, Raúl, vamos a hablar de Raúl, vaya capítulo de Raúl, que yo diría que se puede describir con solo una palabra, espagueti, ok perdón me dio hambrita, lo acepto, en Raúl tuvimos un combate bastante bueno, bastante sabroso, bastante delicioso, bastante antojable, bastante exquisito, bastante perdón, jejejeje, es que en serio tengo hambre, tuvimos la lucha entre Drew McIntyre, el escocés sensual, quien se enfrentaba a Cody Rhodes, lucha donde al final termina ganando el escocés, papucho delicioso, antojable, nalgotas increíblemente sabrosas y lo hace imitando, copiando, copia y pega, juego de gemelas, igual que como pasó en Groesclemania del año anterior con solo Psicoa interfiriendo, causándole la victoria a Drew McIntyre esta victoria deja muy bien posicionado a Drew, que genial, es claro que él va a ganar la Elimination Chamber, entonces bueno, que bueno que él ganó tuvimos una batalla real femenina, para sacar a la última integrante femenina en la Cámara de Elimination Femenina lucha donde va a ganar Chelsea Green, pero termina perdiendo y es que termina por llevarse la victoria Raquel Rodríguez, wow, grandota y poderosa bueno, así grande y fuerte, está bien, lo que estuvo más perrón fue el careo que tuvieron todas las mujeres, todas las féminas, que increíble todas las partes, ah, ya las destruyó la Naya Jack, sí, cierto, se me había olvidado esa grandota tragona ay, ha de conocer buenos buffets de comida donde venderán rico pollito, pizza, hamburguesitas, no lo sé, tengo una hambre de perros, bueno, de osos jajajaja, porque soy un oso miau ah no, perdón, debo continuar chambeando tuvimos a Shed Gable ganando jejejeje, eso sí que es una sorpresa es digno de mencionarlo, que perrón y pues ya, acabemos con el evento principal, Jey Uso contra Gunta lucha por ese campeonato intercontinental que la verdad es que sí fue un digno main event, fue un lucho no, 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 nos tenían que vender que Jey Uso podía ganarle a Gunta y en mi opinión, así lo hicieron luego de muchísimas lanzas, se pasó de lanza que lanzado este muchacho está a punto de llevarse la victoria pero llega Jimmy Uso toca la campana tin tin quien es, soy yo que vienes a buscar a ti da maldito perro déjame continuar soy un lobo jejejeje con la interferencia de Jimmy y tantas distracciones termina Gunter por ganar yo lo sentí más como un buqueo de Roman Reigns pero bueno teníamos que vendernos a Jimmy Uso mantenerlo bien posicionado e evitar de esta forma que obtuviera otra derrota no no puede perder no puede seguir perdiendo la verdad es que sí puede perder ya ha perdido siempre pierde pero bueno con esto arranca la rivalidad entre hermanos gemelos copia y pega ahí te va un igualito a mí para Groeslemania ya parenle no creo que Raúl tuvo cosas bastante interesantes bastante peculiares bastante sabrosas bastante deliciosas bastante jugosas bastante apetitosas bastante ay no puede ser amigos ya me está dando mucha hambrita algún pescado que me puedan vender un chile relleno un molito unos tacos unas tortas un pastel un emparedado no carnal ya chile termina con esta review porque ya estoy cansado de tener que abrir la boca todo el tiempo es lo mismo conmigo no se vale así parezco tonto no me hagas eso ah no pues si me siento como tonto ya te entendí perdóname la vida carnal bueno déjame tu opinión ahí bajito que te pareció este Raúl te pareció que estuvo bueno te pareció que estuvo épico 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 o no a mi si jeje bueno ya me voy porque aquí me están este me están funando me van a hacer un hilo en twitter o bueno en x vamos para xxx tú y yo ay diosito me quieren romper el anacleto me van a hacer un hilo esista ¡Mamá!